Llegamos los dos, buscando por él, con dos nerviosos al imaginar que iba a suceder Sabía que sería la noche perfecta, su primera vez, solo diecinueve y yo te quise Una pasión, que sea la mejor, con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión En un libre aline, que voy a tener, la noche perfecta porque una reina se entrega a su reina Voy a pedirle señor por favor, que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disfrutar de mi servicio de corto, que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor, no me pase ninguna llamada, necesito estar a solas con ella Quiero estar el tiempo para acariciar, no hay que ser que tengamos la noche perfecta Los que están contentos, son gritos, vamos a ver ¡Qué lindo, qué lindo! Una vivación, que sea la mejor, con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume y lluvia planté, que voy a tener, la noche perfecta porque una reina se entrega a su reina Voy a pedirle señor por favor, que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disfrutar de mi servicio de corto, que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor, no me pase ninguna llamada, necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciar, no hay que ser que tengamos la noche perfecta Voy a pedirle señor por favor, que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disfrutar de mi servicio de corto, que voy a entregarle mi amor sin descanso Muchísimas gracias, gracias, es un placer estar aquí con ustedes, gracias ¡Pinto Galo! ¡Se merecen de aplausos señores! ¡Pinto Galo con ustedes señores! ¡Esa tarde aquí en el show de Sofa y la masquerita se fijo directamente!